Una de las series más populares y más esperadas de Netflix ha estrenado su tráiler. La tercera temporada de Stranger Things llega el 4 de julio. Sin embargo, Netflix quiere que vayamos sintiendo la desesperación. Acompáñame en este análisis completo del tráiler de Stranger Things tercera temporada. El tráiler inicia con la llegada de Dustin. Dustin ha estado en un campamento de verano por unos días y llegó el momento de volver a casa. Lo curioso aquí es que si nos fijamos en la gorra de Dustin, notamos que asistió al Camp Nowhere. Por el logo vemos que es un campamento de computación e informática, campamentos muy populares en Estados Unidos. Esto es una clara referencia a la película de 1994, Camp Nowhere, interpretada por Christopher Lloyd, el gran doc de Back to the Future. La historia sigue a Morris, un niño al que sus padres lo enviarán a un campamento de verano de computación. Y Morris, junto con sus amigos, crean su propio campamento de verano, sin reglas y sin aburrimiento. La canción que suena de fondo, mientras los juguetes de Dustin se mueven por sí solos, es el tema Home Sweet Home de la banda estadounidense Mötley Crüe. La canción pertenece al álbum Theater of Pain, lanzado en 1985. Una canción que va con el año en el que transcurre la historia, verano de 1985. Podemos notar que los niños protagonistas, a pesar de haber crecido, todavía son muy unidos, ya que le hacen una pequeña bienvenida a Dustin que no termina bien para Lucas. En la siguiente escena vemos como el grupo todavía sigue reuniéndose fuera de sus casas en busca de aventuras. Notamos que han construido una antena, pero ¿para qué? ¿Por qué en una colina que parece ser la misma que la del póster? Algunos fans comentan que podría ser una antena para comunicarse con el Upside Down, pero ¿para qué quieren una antena si tienen a Eleven? Además, no creo que a Will le guste mucho la idea. Otra posibilidad es que la antena sea para captar señales de la nueva organización en Hawkins. Recordemos el peculiar teaser de enero de este año, donde los códigos de color verde nos mostraban una interfaz de una corporación de nombre Lengs o Lince. Algunas teorías afirman que esta nueva compañía es rusa e investigarán los experimentos en niños que hacían en el laboratorio de Hawkins. Entonces, puede que los niños construyeron esta antena para recibir señales de audio que prueben que la corporación Lengs exista. Recuerden que los niños son muy inteligentes porque les gusta mucho la ciencia y además pudieron recibir la ayuda del profesor Clark. Lo siguiente que vemos es una nueva locación, The Hawking Post, la nueva oficina de periódicos del pueblo. En realidad no es nueva, solo que no había aparecido antes en la serie. Sin embargo, los periódicos aparecieron en el primer episodio de la segunda temporada. Esta nueva locación fue construida porque habrá un nuevo personaje que tendrá un papel importante en la trama. Se trata de Bruce, un periodista que va en busca de la verdad, pero es un poco deshonesto según la descripción del personaje. El actor que lo interpreta es Jake Busey. ¿Jonathan y Nancy seguirán investigando cosas extrañas? Todo indica que sí. Se les ve dentro de lo que parece ser el diario de Hawkins. Tal vez ayuden con la investigación del Upside Down. Jonathan y Nancy saben de la existencia del otro lado y de los misterios que todavía están por descubrirse. Aunque también puede que estén en una entrevista de trabajo, pero como no tienen experiencia, seguro no los tomarán en serio. Será interesante ver cómo los jóvenes buscan trabajo. Parece que investigar un poco con Murray Bauman en la segunda temporada los ha dejado con ganas de más. Billy Robamadres está de vuelta y por el silbato que lleva, vemos que será parte de los guardavidas de la piscina de Hawkins. El productor Sean Levy había comentado que esta temporada sería el verano del amor. Los niños están de vacaciones, por eso veremos muchos campamentos, piscinas, fuegos artificiales y a Steve vendiendo helado. También notamos la aparición de otro nuevo personaje, la salvavidas o guardavidas. Se trata de Heather, interpretada por la actriz Francesca Riali. Este personaje ya había sido confirmado, sobre todo porque tendrá un rol importante. En diciembre del 2018 se publicó un tráiler con los títulos oficiales de la tercera temporada. Exactamente el tercer episodio lleva por nombre el caso de la guardavidas perdida. Según varios medios de entretenimiento como Variety, la desaparición de Heather será el motivo por el cual se descubran oscuros secretos del pueblo de Hawkins. Y parece que los hermanos Duffer vieron mucho The Sandlot, porque la apariencia de Heather es idéntica a la de Wendy Peppercorn, las salvavidas de la que todos los niños están enamorados. Creo que esta temporada tendrá algunas referencias de The Sandlot, ya que la trama es similar a un poco de lo que veremos en la tercera temporada de Stranger Things. Verano, piscinas, niños de vacaciones, primeros besos, enamoramiento y mucho tiempo libre. Otro detalle importante es el que vemos a continuación, el Sheriff Hopper esperando a Joyce para una cena romántica. Está claro que es ella quien espera, ya que como vimos en el episodio final de la segunda temporada y por algunas entrevistas que ha dado el actor David Harbour, el Sheriff Hopper también tendrá su verano del amor. Aunque los adultos la tienen más difícil porque cada uno tendrá que lidiar con sus propios problemas y con el duro trabajo de ser un padre de familia. Pero ahora que sus hijos están creciendo, no necesitarán mucho de sus padres, por lo que los adultos tendrán más tiempo para ellos. Aunque igual parece que Joyce dejó plantado a Hopper. Luego vemos a Mike, que ya no entra en su pequeña bicicleta. Más adelante, la escena donde Eleven y Max están juntas en una habitación. La amistad de estos dos personajes es algo que ya se veía venir desde que terminó la segunda temporada. Y cuando salió el póster oficial y vimos que Max estaba en el grupo, todos creyeron que Eleven y Max forjarían una amistad. Y eso ha pasado. Aparte del misterio y el miedo que tendrá esta tercera temporada, hay que señalar que los protagonistas son todavía unos niños. El primer trabajo y el primer amor son algunas cosas por las cuales están pasando. Y con eso también vienen las peleas de amigos. Como cuando tus amigos consiguen novia y tú sigues solo. Ya pásenme el cloro. Las palabras de Mike son demasiado duras. Dice que ya no son niños. Es verdad, están creciendo, entrando a la adolescencia. En la primera temporada, Lucas era el que no quería que Eleven ingresara al grupo, ya que pondría en riesgo la amistad de los chicos. Sin embargo, al final terminaron aceptándola y todos fueron buenos amigos. Pero ahora que Lucas tiene a Max y Mike tiene Eleven, pues los solitarios de Dustin y Will pasarán a un segundo plano. Veremos al grupo romperse. Cada uno irá por su lado. Eso vemos cuando Mike parece que le dijera a Will que ya no son niños y que no iban a pasar toda la vida en el sótano de su casa jugando videojuegos. Will quedará más solo que el resto de los niños porque recordemos que Dustin tiene un nuevo mejor amigo y su nombre es Steve. Algunos fans creen que Will ve las fotos de sus amigos porque quizás se perdieron en el Upside Down o el azotamente se los llevó. Pero parece que solo está frustrado porque ya no pasan tiempo juntos como en el pasado. Ahora todos están por su cuenta. Vemos que Steve y Dustin pasan más tiempo juntos. También en el fondo está otro nuevo personaje, Robin, interpretada por Maya Ray. Robin es la compañera de trabajo de Steve, quien también estará envuelta en siniestras aventuras. Luego nos muestran la fachada del reciente centro comercial StarCore, donde sucederá mayor parte de la historia. Porque recordemos que el título del episodio final lleva por nombre La batalla de StarCore y el segundo episodio se titula Ratas del centro comercial. Además, recordemos que Netflix publicó un spot solo del centro comercial, dándole un grado de mayor importancia. Lo siguiente que nos muestra el tráiler es una protesta contra las decisiones del alcalde Larry Klein, quien también es un nuevo personaje de esta tercera temporada. Las protestas son porque el alcalde al parecer quiere apoderarse del centro de Hawkins, porque en las pancartas se puede leer Hawkins es el centro y apoyo al centro. Y si vas a una protesta, trata de llevar un mejor mensaje que el de los pretzels no son tan buenos. Y como todo alcalde, Larry Klein trata de ganarse el cariño del pueblo y recurre al viejo truco de poner una feria para la diversión de las personas, sobre todo de los niños. Pero ya saben, niños felices, padres felices. Sin embargo, por la cara de Hopper vemos que la feria empezará a ponerse tenebrosa. ¿La cara extraña de Hopper será por el hombre armado? El hombre con el arma que aparece en el laberinto de espejos de la feria podría venir de la nueva corporación que vimos en el teaser pasado. La supuesta corporación rusa podría haber enviado a sus agentes a cazar a Eleven y al resto de números. ¿O ustedes qué piensan? ¿Quién es y de dónde viene el hombre armado? Más adelante vemos a Eleven en la playa, y en el fondo unas nubes con unos relámpagos de color rojo. Algo igual sucede cuando el azotamente se está cerca. Los relámpagos rojos son su señal. Vimos esto en el episodio final de la segunda temporada, cuando la escuela Hawkins gira para mostrarnos el otro lado. Pero al ver a Eleven y a los relámpagos en el mundo humano, ¿podemos decir que el azotamente ya está en Hawkins? ¿O al menos su poder ha traspasado el Upside Down? Ahora es más fuerte. Eleven volverá a comunicarse con el Upside Down, pero ¿por qué? ¿Tal vez para encontrar a Heather la guarda vidas? Algo interesante es que otra vez podemos recurrir a la frase del teaser, cuando el azul y el amarillo se encuentran en el oeste. Para entender más sobre esta frase, mira el video que hice analizando el teaser. La camisa de Eleven es amarilla, y alguien que esté con ella puede estar vistiendo ropa de color azul. ¿O se referirán al azul del mar? Lo que es seguro es que están tratando de capturar a Eleven. Por otro lado, Billy será víctima de una especie de infección. Parece que algún ser del Upside Down está dentro de él o lo rasguñó. Me recuerda lo que le pasó a Will en la segunda temporada, cuando el azotamente se entró al cuerpo de Will. Algunos dirían que Billy se lo merece por ser malo con Lucas. Además, los productores habían comentado que dejarían a Will en paz, ya que ha sufrido mucho en las temporadas pasadas. Ahora es el turno de que otro sufra. Lo mejor está en el final, cuando vemos que algunos científicos siguen experimentando con cosas que no conocen, y reciben una poderosa descarga eléctrica. Lo más probable es que estos nuevos experimentos traigan de regreso a las otamentes o a más criaturas del Upside Down. Sabemos que el laboratorio de Hawkins fue cerrado, por lo que estos científicos podrían ser de la nueva corporación de nombre Links. Erika Sinclair está de vuelta, pero esta vez aparecerá más de cinco minutos en pantalla. A los fans les ha gustado el personaje de la pequeña hermana de Lucas, por lo que los hermanos Duffer han decidido darle más tiempo en escena y sobre todo ahora llevará a cabo una difícil misión. Esta escena vale oro, todos los que iniciaron la historia de Stranger Things, menos Robin, claro. Todos ellos viendo algo que no pueden detener, ni siquiera Eleven, a quien se le ve que ha usado todo su poder porque sangra por ambas fosas nasales. Cuando el azul y el amarillo se encuentren en el oeste, ¿serán los fuegos artificiales? No podría dormir hoy. Y tal como vimos en el póster, las ratas están llegando. Y ahora sí se confirma que en el episodio número 2 titulado Ratas del Centro Comercial, veremos eso, ratas, y no una referencia a Mall Rats, o quizás sí, los hermanos Duffer son muy impredecibles. Aquí una primera imagen de Bruce, el nuevo personaje, periodista de The Hawking Post, a quien se le ve bastante raro con una sonrisa maquiavélica. Parece que las escenas más tenebrosas ocurrirán en un hospital. Pero aquí la gran pregunta, ¿cómo es que Erika, Robin, Dustin y Steve terminaron juntos? Eso tiene que ver con la parte en la que se ve a Erika por unos ductos de ventilación, lo que nos dice que dichos personajes ingresarán a unas instalaciones, que lo más seguro es que sea la nueva corporación mostrada en el teaser. O tal vez el hospital, donde veremos a un nuevo monstruo. Eleven otra vez con los ojos tapados y cerca de deliciosos Ego Waffles. Nostalgia. Parece que Jim Hopper logra quitarle el arma con silenciador al sujeto de los espejos. No queda duda que es el padre del año. Algo curioso es que el actor en una entrevista comentó que esta temporada será un padre un poco controlador y celoso, ya que no quiere que su pequeña Jane crezca y sobre todo que se enamore. Será interesante ver eso en escena. No se logra apreciar la imagen, pero pareciera como si alguien, y me arriesgo a decir que son los de la corporación Lynx, están tratando de abrir el portal que Eleven cerró en la temporada 2, ya que ellos todavía quieren descubrir los secretos del Upside Down, y cerrado no les sirve de nada, por lo que tratarán de abrirlo y desatarán el caos en Hawkins. Jonathan y Nancy están en un hospital, y ahí encuentran una nueva criatura. No es un Demogorgon, tampoco un Demodox, menos una sotamentes o monstruo de sombras. Se trata de algo totalmente nuevo. Heather y quien parece ser su madre se ven algo poseídas. Posiblemente las ratas han propagado una infección por los habitantes de Hawkins, o Heather fue encontrada y ella infectó a su madre, y ambas ahora infectarán a las personas de la feria. ¿Acaso no fue suficiente la paliza que Billy le dio a Steve? Pues parece que no, todavía hay más dolor para el buen Steve. Y lo que muchos queríamos parece que va a pasar. Billy y la madre de Mike. ¿La señora Karen Wheeler tendrá un romance con el abusivo de Hawkins? Y sí, señores, el investigador privado Murray Baumann está de vuelta. Y es que todavía faltan muchos secretos por descubrir en el Upside Down. Y el equipo Nancy, Jonathan y Murray estará de vuelta, o al menos eso espero. No había entendido por qué Eleven se comunicaba otra vez con el Upside Down, hasta que llegué a esta parte, donde vemos que Eleven vuelve a comunicarse con el Upside Down para encontrar a Heather, la guardavidas, quien se perderá desde el primer episodio, al estilo Barbara Holland. Hay que hablar un poco de esta cosa. Algunos fans y medios de entretenimiento están comentando que esta nueva criatura no es originaria del Upside Down. Nancy y Jonathan están en un hospital, pero por algo están ahí, y por algo esta criatura también está ahí. A donde voy es que esta criatura puede ser un humano, que con el tiempo fue mutando hasta llegar a transformarse en esa monstruosidad. Muchos fans están diciendo que podría ser Billy, ya que él tiene una especie de infección que lo puede hacer mutar con el tiempo. ¿Te gustó el tráiler de Stronger Things temporada 3? ¿Hay otras cosas que tú encontraste? Deja tu comentario en la parte de abajo, así todos nos enteramos y nos ponemos a debatir. Recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí, y activar la campanita para que puedas ver los videos. Sígueme en las redes sociales que aparecen en pantalla, para que estés informado de cuando suba un video nuevo y las mejores noticias y memes de tus series favoritas. Deja tu extraño like. ¿Tú has estado viendo? ¡Suscríbete!